Hola semidioses como están yo espero que muy bien porque soy pro gamer y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy les traigo un análisis a murder darwin para el torneo de michael tv, bueno sin mas comencemos. Sus padres murieron y darwin no quiso ir al colegio porque estaba triste, sus hermanos fueron y no llegaron hasta la noche darwin se preocupó, fue a ver, y sus hermanos estaban muertos, y el decide vengarse. En fuerza pudo arrancarle el brazo a la maestra, pudo sacarle la cabeza a la maestra de un pisotón, levantó un auto, agarró del cuello a carrie super fácil, y nada mas xd. En resistencia, resistió un batazo, un cuchillazo, también que el director braú, lo azote en un casillero y lo lance por una escalera, que le clave en una piedra puntuda, y un vasucaso de peli. En velocidad de combate, pudo atacar a el director braú, a la maestra, y algunos compañeros sin que reaccionen, en reacción, esquivó una patada de peli, golpes de peli, y su mejor hazaña de reacción, esquivó un disparo, en desplazamiento solo pudo correr como todo humano, y caminar como todo humano. En armamento tiene su guitarra, su pistola, su mate y su cuchillo. En inteligencia, sabe usar a la perfección sus armas. Bueno no me voy sin despedirme. Bueno semi dioses hasta aquí llega el video, si te gusto puedes darme like pierdes menos de un segundo, y suscribirte que pierdes solo 3 segundos, bueno solo si quieres y si te gusto. Bueno si quieres o no no importa con que lo veas completo está bien. Bueno campeón, yo ya me voy, pasala muy bien. Adiós.